Vamos a empezar con... ¡Rodrigo Vagoneta! ¡Hey! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Rodrigo Vagoneta! ¡Rodrigo Vagoneta! ¡Rodrigo Vagoneta! Muy contento, muy contento. Con eso recibiendo mucho más. Chistes de actualidad. Chistes de actualidad. Tenemos chistes de actualidad. Por ejemplo, viste que Andrea Rincón está de novia. Sí. ¿Con quién? Se puso nueva con una chica. Ah, sí. Sí. Bueno, vos sabés que la atracción entre dos mujeres se produce por una encima. Ah, ¿de la otra? Sí, una encima a la otra. Estaba comiendo, viste, a la mesa, así familiar. Y una de las chicas le dice, papá, le tengo que contar. Le dice, estoy de novia. Muy bien, ¿cómo se llama el muchacho? Dice, Silvia. Dice, pero voy, salta a la otra hija. Yo también estoy de novia. ¿Cómo se llama tu novio? Dice, María. Dice, pero en esta casa no hay nadie que le gusten los hombres. Se gusten a vos. Dice, a mí. Dice, Jorgito, vos andate a la pieza. ¡No! El número de San Vicente, todos los niños estaban calientes. Corte de luz, corte de luz. Estamos con los cortes de luz a full, viste. Bueno, no es para el chiste, pero vamos a tomarlo con un poquito de humo. El chiste es humo. Vamos. Velatorio séptimo piso. Estaban velando a un punto. Se cortó la luz. Sí, este es genial. Se corta la luz, viste. Justo se lo tenían que sacar del cajón para llevarlo a la chacarita. Y empiezan a bajar así la escalera. Cuando están por el tercer piso, vuelve la luz. Dice, muchachos, volvamos. Estamos llevando la cómoda. ¡No! El número de San Vicente, todos los negros estaban calientes. El dólar. El dólar que subió, está subiendo el dólar. ¿Cuánto está? Ahora se va a dar este peso. ¿Van a ir a Nueva York? El dólar que subió, está subiendo el dólar. ¿Qué van a pensar los vecinos? Dicen, que me casé con vos por la plata. Separaciones. Viste que se separaron Capri, Tocó, Tic. Brad Pitt se separó, todo. Bueno, viste. Entonces, desde el primer día, dice, que mi mujer me dejó, siento que la casa como vacía. Dice, ¿qué? ¿Tanto la extrañás? Dice, no, se llevó hasta los muebles. ¡Vamos! ¡Vamos! Dice, no, está muy zarpada. ¿Viste? La hacemos casa a la gente. ¡Mirado! Pero, este, el último. Me puedo con mi genio, Ari. ¡No! ¡No! ¡Guarda! ¡No! Juanita, Juanita, viste, Juanita Repeto, que fue madre soltera. Va a ser madre soltera, sí, perdón. Juanita Repeto, va a ser madre soltera, sí, perdón. ¿En vitrio? No, probé esta, probé tanta que no tengo ni idea. ¡Guardita! Yo no hablaba de cualquier persona, me parece. Es un genio igual. Sí, no. ¿Qué tiene que ver? La verdad que me va a dar un ataque. Hablado. Hablado.